Pues ya todos listos para recibir los embates de este huracán categoría 1 llamado Grace y pues nosotros ya dejando los últimos trabajos de parte de servicios públicos, de parte de las distintas áreas, limpiando coladeras, limpiando obviamente parte de vegetación que pudiera afectar, basura también que pudiera afectar sobre todo la circulación del agua y el drenaje pluvial de la isla y con esto evitar inundaciones. Estamos ya solamente a unas horas de ya sentir los vientos de carácter huracanado que tendrá este huracán Grace. Lo he dicho desde el principio de la mañana, es inminente que nos pegue este huracán porque inclusive la ruta que manejaba solamente del oeste ya nos comprendía parte del primer cuadrante del huracán y es la parte en donde se encuentran los vientos de mayor intensidad. Entonces aún con la trayectoria anterior o la actual tendremos un impacto directo. Esas son las malas noticias y siempre han sido desde hace casi 24 horas. Las buenas noticias es que no esperamos, no esperamos que pase de categoría 1. Se me pregunta si puede llegar un categoría 2, pues sí, si está en una categoría 1 puede llegar un categoría 2, pero no vemos un alto incremento en un lapso de 24 horas. Solo ha subido 20, aproximadamente 20 kilómetros por hora su intensidad. Ya tenemos, pues ya dotado de todos los productos alimenticios y lo más importante para nosotros de decirle a la gente de Cozumel es que como tú lo mencionas, si tienes una casa, un hogar endeble que se inunde, que puede poner en peligro tu vida y la de tu familia es importante que ya te dirijas a este refugio en Conalep que es el que ya tenemos totalmente acondicionado. Cuando esté en medio, sobre Cozumel, el huracán no podremos salir al auxilio de las personas que decidan en esos momentos abandonar su hogar. Es por eso que necesitan tomar todas las precauciones necesarias y si han tenido problemas anteriormente en otros huracanes es importante que se dirijan ya a la voz de ya al Conalep en donde les daremos toda la seguridad necesaria. El llamado a responsabilidad social se mantiene, se mantiene como ha estado en las últimas semanas, pidiéndole a la gente desde la medianoche que se dirijan a sus hogares y absolutamente nadie, nadie puede estar en las calles, en la vía pública, fuera de sus hogares más allá de la una de la mañana. Estaremos empezando a sentir pasando la medianoche ya los primeros vientos entonces por eso estamos pidiéndole a la gente que no estén en las calles más allá de la una de la mañana a la medianoche ya dirigirse a sus hogares y por disposición del gobierno del estado todos los negocios, absolutamente todos los negocios todos los comercios, restaurantes todo tipo de actividades esenciales y no esenciales deben ya permanecer cerrados a partir de las 8 de la noche.